...gabinete, que usted me dijo, ya está, ya lo pensé... ¿Por qué también no es necesariamente oportuno adelantar todo el gabinete? Porque hay una posibilidad fuerte de que haya un gobierno de unidad nacional. Entonces, le pongo este caso, uno puede decir, ah, yo voy a nombrar a fulano o sultano del paque tan puesto. Pero si resulta que unidad nacional, un gobierno, lo que requiere es a una persona de otra tienda, o que no tiene tienda política, en un puesto crítico. Bueno, he mencionado los cuatro garantes éticos, que son Otón Solís, don José Manuel Arroyo, ex magistrado de la sala tercera, doña Margarita Penón, ex diputada, ex primera dama, don Rodrigo Alberto Carazo, ex defensor de los habitantes y ex diputado. Menciono los siete alcaldes del PAC, personas como la diputada Marcela Guerrero, que ha hecho cosas buenísimas en tema de bienestar animal y movilidad eléctrica. Y usted va a trabajar casi con el mismo gabinete que hay ahora. No, eso no es así. Eso es lo que le digo. No, eso no es así, porque, ¿qué es lo que yo he dicho? Yo he dicho... Va a dejarse gente del gabinete. Alguna me dejaré. O puede que me deje. Ciertamente hay otra que no dejaré. ¿A quién se dejaría de este gabinete? A los que han hecho las cosas bien. Realmente. Sí dedicaría una persona de alto nivel al rango de ministerio, muy probablemente de ministro exclusivamente dedicado a las relaciones con el Congreso y con la Asamblea Legislativa.